Nuestros pueblos deben ser los espacios seguros perfectos para el desarrollo, libertad y seguridad de personas de nuestro colectivo LGTBIQ+. Solo pedimos que no se nos trate como personas, nada más. Porque no queremos irnos de nuestros pueblos y porque en ocasiones no podemos abandonar nuestros pueblos, reclamamos más apoyo a todas las localidades, tomando como ejemplo San Carlos del Valle en el 2021 y a Cabezalados en este año 2022. Que desde hoy es ejemplo vivo de la tolerancia, igualdad y sensibilidad hacia el colectivo LGTBIQ. Y claro que hace calor en Cabezalados, claro que hace calor de orgullo y de fraternidad en Cabezalados. Todas y cada una de las personas que estáis aquí, sois calor de orgullo y de fraternidad en Cabezalados. Y a todas os tengo que dar las gracias. Que significa ser de Castilla-La Mancha una tierra donde aunque hemos llegado tarde, hemos llegado bien a tener una ley aprobada por consenso y por unanimidad en la que toda la sociedad civil, todos los grupos políticos, desde luego todas las entidades y colectivos que representan a las personas LGTBIQ porque se han volcado durante estos años, han hecho posible que nuestra ley haya salido por unanimidad. Voy a dar un dato. El año pasado se incrementaron los delitos de odio en Castilla-La Mancha en relación a las personas LGTBIQ. De hecho es la primera causa de discriminación en Castilla-La Mancha, pertenecer al colectivo LGTBIQ. Más de un 35% de los delitos de odio que tienen que ver con la discriminación ha sido por esta razón. Y además ha crecido exponencialmente. Prácticamente se ha duplicado en el último año. Eso quiere decir dos cosas. La primera, que hay más denuncias, que afortunadamente ya la gente se atreve a denunciar lo que es denunciable. Y dos, que posiblemente el discurso del odio está calando. Después de estas gracias, solo tengo que decir enhorabuena a esta plataforma, a todos los colectivos y asociaciones que formáis parte de esta plataforma, porque habéis conseguido un hito. Y es efectivamente trasladar vuestro orgullo provincial a los pueblos más pequeños. ¡El orgullo está presente! ¡Se nota! ¡El orgullo está presente!